El 24 de julio pero de 1976, nace en Portugal Tiago Vagoroso da Costa, piloto de automovilismo. Actualmente cobra en el campeonato mundial de turismo, donde ha resultado quinto en 2010, 2014 y sexto en 2011. Un 24 de julio de 2013, el nadador estadounidense Michael Fields supera la marca mundial de los 200 metros estilo libre en el mundial de natación de Barcelona. El 24 de julio de 2004, el polémico ciclista estadounidense Lance Armstrong ganó su séptimo Tour de Francia de manera consecutiva.